Bueno amigos de Radio Actitud, estamos muy felices de estar aquí en Guatemala, somos Sofie y Johan, hacemos parte de Generación 12 Vocalistas allí y estamos muy muy felices de poder compartir una vez más con ustedes. Así es, les enviamos un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, Generación 12 es una comunidad, es una familia de adoradores que deciden unirse usando la herramienta de la música para llevar el mensaje de Jesús. Generación 12 habla acerca de esos 12 hombres que el Señor Jesús usó para poder expandir el mensaje del Evangelio y la salvación al mundo. Por eso Generación 12, Generación 12 significa la generación del cambio, la generación de ser radicales, la generación de Jesús. Y en esos Generación 12 nacimos en el 2007, nací en la banda, la primera producción fue Nueva Nación, grabado con más de 100.000 personas en uno de los venues del auditorio o bueno, el lugar más grande creo que de Colombia. Y esa fue la primera grabación y bueno, de aquí a allá, todo lo que ha pasado pues ya es historia. Bueno, yo pienso que como dice la palabra, los justos van de gloria en gloria y pienso que es lo que Dios ha hecho a través de Generación 12 y el fundamento de Generación 12 es la palabra de Dios y siempre mi esposa dice que las modas pueden cambiar, las tendencias, de hecho Generación 12 comenzó haciendo un tipo de música y ahora estamos con otro tipo, otro estilo de música. Pero siempre nuestro fundamento ha sido la palabra de Dios, a través de la palabra escribimos cada canción, ninguna canción está como fundamentada quizás en nuestras emociones, sino que todo va fundamentado con la palabra. Así que podemos decir que a pesar de que ha cambiado los estilos, han cambiado algunas personas, sigue siendo el fundamento la palabra de Dios para Generación 12. Creo que en la música, nosotros tenemos una firme convicción de que la música no es un llamado. Hacer música donde una persona que dice, no, yo soy músico y ese es mi único rol en la iglesia. Eso no es todo. Nuestro llamado es a ser discípulos. Pero la música se convierte en una herramienta a través de la cual viaja el mensaje de una manera más directa. No es casualidad que gusto de que vamos a estar en Hechos 29, cerca se va a presentar una artista que es totalmente secular y nosotros estamos no haciendo ningún contrapeso. Lo que nosotros estamos haciendo es declarando el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadirlo. Así que la música es eso. Imagínate, van a estar no sé cuántos jóvenes allá cantando cosas sin fundamento, saldrán de ese lugar y no habrá ninguna transformación en su vida o quizás sea una transformación hasta incorrecta, ¿no? Con droga, con vicios, con alcohol y quizás aún muchos decidan terminar su vida de manera incorrecta después de ese concierto. Más hoy lo que nosotros vamos a vivir es una noche de adoración y transformación. No somos los protagonistas porque cuando Jesús entra en escena, ningún ciego sale ciego, ningún paralítico queda frustrado. Él levanta a los paralíticos, él abre los ojos de los ciegos y esa es la gran diferencia. Hacemos música, claro, para llegar a una nueva generación, por eso hacemos el género worship que tiene la oportunidad de llegar a muchas generaciones, ¿no? Hay más estilos, hay más géneros. La música Dios la creó. Él se puede glorificar en todo. Pero nosotros decidimos hacer música worship porque tenemos la oportunidad de tocar desde el más chico hasta el más grande. Por eso también es generación 2, tocamos generaciones. Y lo que va a suceder es que nosotros vamos a crear solamente junto con la iglesia, junto con nuestros amigos de casa de Dios de Guatemala, una atmósfera, un altar de adoración y Él va a venir, se va a sentar en primera fila y aún va a comenzar a caminar por cada pasillo y lo sobrenatural va a suceder. Eso es lo que va a suceder en Hechos 29. Dios ama ser adorado y Él creó la música. Pienso que a veces cuando pensamos en que Dios es aburrido, pues tenemos que ver todos los géneros que existen y vamos a ver que no los creó el enemigo, los creó Dios. Dios ama ser adorado a través de esta herramienta que es la música y pienso que también es esa herramienta que Dios nos ha dado para llegar más a una nueva generación. Cuando uno escucha música secular, tiende a tocar muchas veces las emociones. Yo he visto conciertos en donde las personas lloran, levantan las manos, otros saltan y sienten que se les está saliendo el corazón cuando ven un artista. O sea, he visto chicas que está pasando el artista y empiezan a llorar, pero es como lo que genera la música, cuanto más cuando está cargada de unción y es adoración para adorar al Señor. Entonces, el Señor creó la música con un poder sobrenatural, no solamente de tocar las emociones, pero también de traer transformación cuando lo adoramos a Él. Lo que provoca es que cuando ministramos su corazón, Él desciende y transforma todo alrededor. Así que la música sí es muy importante para conectarnos con Dios, pero solamente es un instrumento, es una herramienta. Lo que realmente da vida es poder tocar su corazón y que Él descienda. La generación, digamos, hace 30 años había una moda y era una tendencia y era música bueno. Sí, he hecho a la mar, quien nos perseguía. Todos lo sabemos, si la tocamos, la gente la va a invitar. ¿Qué tenía esa música que hoy conserva la música? Digamos, actual, claro, ha cambiado, usamos otros ritmos, otras formas, pero el contenido no cambia. Ser genuinos. La música que esta generación necesita o el estilo de adoración que esta generación necesita es este. Música y adoración genuinos. Porque los jóvenes de hoy en día, la generación de hoy en día, lee a las personas y se identifica con quienes son reales. Una persona que de alguna manera nota hacerse es que con una máscara, esta generación lo huele y se aparta. Música demasiado producida, que suena ya demasiado maquillado, decimos en Colombia, no se valora. Más lo que hoy está sucediendo es música genuina, los momentos espontáneos. Es como cuando el cielo y la tierra se unen, como dice la canción de Cuántos nos ama, como en un besos se unen y algo pasa, como que el ambiente cambia. Porque lo que esta generación necesitamos es más herramientas para conectarnos con Dios en adoración y en una vida de adoración real y genuina. Estamos en medio de una generación que es súper tecnológica. O sea, todos tenemos un celular, yo creo que las personas prefieren dejar su billetera que el celular, no entrar al baño sin el celular, o sea, su celular es como todo y más para los hombres, ¿no? O sea, porque un hombre dura dos horas en el baño, ¿por qué entra con el celular? Pero bueno. Y si hay wifi y una conexión a electricidad, no va a salir. Bueno, pero somos esa generación que es súper tecnológica. Y también es una herramienta que nos ayuda a desarrollarnos en muchas cosas, aprender, pero también a veces es contraproducente porque trae distracción de cómo el Espíritu Santo nos habla personalmente. Yo sé que puedo pasar muchas horas en Instagram y decir, ah, no, no me quedó tiempo entonces para hacer el devocional. Como que muchas veces esas herramientas que el mundo nos brindan puede ser contraproducente a esa comunión que tenemos con Dios. Entonces, es bueno tener, por ejemplo, las herramientas de la tecnología para leer la Biblia online, Instagram, YouTube, para encontrar varias canciones que nos conecten con el Señor, pero siempre entendiendo que lo más importante es conectarnos con Dios, porque a veces cada una de estas herramientas nos lleva como por otro lado. Entonces, las personas que tienen a veces problemas con la pornografía, bueno, vicios, simplemente tomar un celular, dicen que van a leer la Biblia y se va por otro camino. Entonces, pienso yo que lo más importante no es la herramienta, sino para que yo utilizo esa herramienta. Independientemente de qué herramienta sea, lo más importante es el enfoque para que quiera utilizarla. Todo comienza con un pensamiento. El pecado, dice la Biblia, que no es cuando el hombre lo hace. El pecado es cuando ya comenzó en su corazón. Dice que Dios no juzgara las acciones, sino las intenciones del corazón. Ahí es la verdadera defensa de la fe en el campo de la mente, de los pensamientos. Entonces, ¿puedo decir algo? Y es que los pensamientos se nutren de lo que yo consumo. Entonces, ahorita que estábamos hablando de la tecnología, claro, yo voy a querer ser un buen cristiano, tener una fe súper bien fundamentada, pero me la paso escuchando música secular. O sea, no estoy satanizando la música secular, pero ahora en este tiempo no hay música secular sana. Entonces, me la paso viendo noticias feministas, machistas, LGTBI, LGTBI, K, perdón, no me sé todas esas letras. Y como que quiero seguir a Jesús, pero lo que consumo es anti Jesús. Entonces, mi fundamento, la defensa de mi fe solamente va a ocurrir cuando yo consumo lo correcto. ¿Y qué es lo correcto ahorita que estábamos hablando? La palabra. Tu mente tiene que estar en la palabra. O sea, la iglesia no te está imponiendo a que tú tienes que creer algo. Todo en lo que nosotros creemos tiene un fundamento y es la palabra de Dios. Eso es lo que creemos, no es la iglesia que te dice que tienes que creerlo. La palabra, la adoración, la vida de adoración y la oración. Si nosotros tenemos la palabra y la oración, vamos a ser personas espirituales. Si solamente oramos, nos vamos a volver místicos. Si solamente leemos la palabra, nos vamos a volver religiosos. Entonces, es importante que tu fundamento para defender tu fe sea la palabra y la oración. Por eso no podemos ser cristianos de una silla, que estén todos los domingos solamente en una silla, sino que cristianos de profundidad, que tengamos una verdadera comunión con Dios. Y la defensa de la fe no sucede los domingos sentado en la silla. En la iglesia nadie es malo, en la iglesia nadie piensa lo incorrecto, en la iglesia todo se muestra su mejor ropa, su mejor gala. Pero ¿qué pasa el lunes? Cuando estás enfrentado a una vida real, uno crea hambre de lo que consume. Consumes de lo que creas de hambre. Así que, nuestro consejo para que el fin no es tu fe, comience en algo tan sencillo, pero tan difícil como esto. A honrar todos los días. Leer la Biblia todos los días. No es fácil. Y es lo más sencillo. Y a veces la gente quiere crear teología, así leen mucha teología. Y piensa que entre más conocimiento tenga, más puede defender su fe, ¿no? Jesús nunca tuvo que defender su fe, sus actos, su sola presencia, hablaba de lo que es la verdadera fe. Bueno, los discípulos de Jesús decían, no podemos callar de lo que hemos visto y oído. El mundo te puede decir, Jesús no es real, esta es la verdad, y pueden hablar de muchas verdades. Pero cuando tú has tenido una experiencia con Jesús, nadie puede, o muchas personas más bien pueden decir todo lo contrario, pero nadie te va a hacer dudar de eso. Porque nadie puede negar que tú tuviste una experiencia con Dios. Yo recuerdo que una vez, una experiencia personal con Dios. Una vez había recibido como unos comentarios acerca teóricos de que de algo sobre la sangre de Jesús, como que no era real. Bueno, como que no había poder. Y yo comencé a pensar, bueno, y si lo que dice esta persona es verdad, porque ya le estaba metiendo cosas de la palabra y todo. Y el Espíritu Santo me dice, pero si tú experimentaste, tú tuviste una experiencia con el poder de mi sangre. Recuerda este momento. Y el Señor me traía a memoria esos momentos específicos en los que yo había vivido con Él. Yo, ah, sí, verdad, es mentira todo lo que Él dice. Porque nadie puede refutar tu experiencia. Entonces, primero, la mejor forma de defender algo que tú viviste, pues es haberlo vivido. Si no lo viviste, pues, ah, sí, es verdad. Vas a ir, como dice Santiago, vas a ir de un lado para otro. Vas a ser inconstante. Porque no hay verdad. No es real. Hay diferencia. Entonces, es importante vivirlo para defenderlo. Y, es verdad, es importante vivirlo para defenderlo. Tú no vas a defender a alguno que no crees. Entonces, primero, tu fe debe crecer. Y la manera práctica en que yo lo hago, pues, justamente, es eso. Leciendo una palabra. Escojo libros que me ayuden a conocer más de quién es Jesús. Digamos, ahorita estoy leyendo uno que se llama Manso y Humilde. Y te dice lo que nadie te dijo del corazón de Jesús. Y es increíble. También, una forma de defender mi fe es cuando tengo comunión con la gente que no cree en Jesús. Y más con los que creen en Jesús. Porque la Biblia dice, aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, está negando la fe. Entonces, yo también tengo que amar. Tengo que siempre pensar. Pienso lo mejor en los demás. Me esfuerzo eso. Es más fácil ver todo lo malo en la gente. Pero me esfuerzo siempre en pensar lo mejor de la gente. Y quizás esta persona hizo esto, pero no tenía una mala intención. Porque nadie tiene una mala intención. Sí. Y de esa manera defiendo mi fe. También otra manera en que defiendo mi fe es lo que publico en redes sociales. Lo que la gente ve en nosotros en redes sociales es real. Los otros no. Yo me pregunto, ¿por qué voy a publicar esta foto? ¿Para que me vean a mí? ¿O para que vean a Jesús? ¿Por qué voy a hacer esta historia? ¿Por qué voy a comentar esta publicación? De esa manera también yo defiendo mi fe. Porque si el mundo ve una iglesia radical, fundamentada, con profundidad en la palabra y unida, el mundo va a creer. Sí, es como cuando en redes sociales todo el mundo dice que el aborto es bueno. O, no, quizás el aborto no es bueno, pero sí, tienen algunos peros. La libertad. Entonces tú promueves entonces también el aborto porque ahí sí, quizás tienes razón. Y con un like, cualquier iniciativa incorrecta contra Dios con un like. Y eso habla entonces de que tú no estás defendiendo realmente tu fe. En las pequeñas cosas nosotros defendemos nuestra fe. Pero como lo hacía la iglesia primitiva. Ellos estaban viviendo en un tiempo en el que su presidente, digamoslo así, su gobernador, era en contra de sus creencias. Aún los perseguían por predicar. Pero la mejor manera en que ellos defendían su fe era sirviendo a otros. Era predicando del evangelio, levantando a los enfermos, dándoles de comer a los que no tenían que comer. De la mejor manera en que nosotros podemos predicar a Jesús es siendo como Jesús. Y mostrando su corazón. Siempre hemos pensado que nosotros somos la Biblia que quizás nadie ha leído. Y tal vez tú eres el único cristiano de tu casa y te dicen, ay, pero ¿por qué vas a la iglesia? Ay, ¿por qué haces esto? No pelees. La palabra dice que al necio nadie lo hace como que cambiar, caer en cuenta o cambiar su idea. Pero la mejor manera en que podemos demostrar que Jesús es real es con nuestra propia vida. Es sirviendo, es amando, mostrando su amor. Es predicando, es poniendo la otra mejilla cuando nos dan. Es sirviendo y levantando al caer. Es entregando la túnica cuando te quitan toda la ropa. Eso es defender la fe. La actitud que hace la diferencia es hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Es amar al que todos señalan. Es pensar lo mejor de las personas. Es estar dispuesto a afirmar. Sabes, la palabra exhortar no significa presionar o destruir. La palabra exhortar significa afirmar al que estaba caído. Eso es verdaderamente una buena actitud. ¿Qué espera Jesús de nosotros? Lo que dijo en la parábola del buen samaritano y lo que hizo con la samaritana. Amar a nuestros enemigos. Creo que es tan difícil, pero cuando tú lo miras desde la perspectiva de la cruz, dices, no es difícil. Porque Jesús siempre pensó en lo mejor de la gente. ¿Sabes cómo? Perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Creo que esa es la actitud que tenemos que tener. Y la actitud frente a eso nos va a llevar a hablar de Jesús, a llevar el evangelio. A no quedarme callado cuando alguien necesita una palabra de parte de Dios que te dice, mira, puede que tu novio te traicionó, puede que tu novia dañó tu corazón, pero quiero que sepa solamente esto, Cristo te ama. No sé si se acuerdan, unos stickers de los carros que decían sonreír, Cristo te ama. ¿Por qué se perdió eso? Porque ya no hay ese amor, porque la gente sepa esto, Cristo te ama. Y Juan 3.16 es la medicina que necesitas para el corazón destruido. Esa es la actitud, eso nos va a empujar a ser más como Jesús. Somos generación 12. José, gracias por abrirnos las puertas de esta casa, la casa también donde habita la presencia de Dios, que también es nuestra casa. Me gusta mucho ese eslogan. Nuestra única invitación en este día es que puedas conocer a este gran hombre que es Jesús. Esa es la manera en que tú puedes defender la fe. Solo cuando vives realmente quién es Jesús, entonces estás dispuesto a darnos todo por defender quién es Él. Así que esa es nuestra invitación. Les enviamos un abrazo a todos y estamos muy expectantes de todo lo que Dios sabe en Guatemala a través de Casa de Dios.